Los del Inventario Los nominados son Frankie Panchito Alonso Erika La Flaca Dani Pepona Alejandra Martínez ¿Y qué opinas de tus múltiples nominaciones para esta entrega de 2005 de los Muppets? No sé si estoy nominado Pues te estamos diciendo que te estás enterando que tienes dos nominaciones ¿Qué crees? ¿Qué crees? No sé Bueno, ¿y qué opinas acerca de tu nominación? No me gusta Oye, ¿qué parecías si le preguntabas a tu mamá qué opinas respecto a tu nominación? Mi mamá, ¿qué vas a ver? Mi mamá nomás mira que yo Señoras y señores No andes mandando a sus hijos a los bares Esto Los del Inventario Los del Inventario son parte del mobiliario Los cabrones que siempre están aquí Que cuentan como parte del staff Cuentan como parte del equipo, güey Perfecto, güey La ganadora es La ganadora es Erika La Flaca A huevo que tenía que ganar A huevo Gracias, aquí están los premios Vamos a grabar la cola con ese ritmo A ver Señor, no lo prueba, pase a recoger su premio Y La Flaca, ¿dónde está La Flaca? Que venga por su premio, por favor La pareja del año Y los nominados son Edgar y Selene Elisa y Pepe Diana y Ricardo.com No, pues ahora sí que la gente va a votar porque creen que es la pareja del año Él viene al gimnasio y ella también viene, o sea, como que más o menos tienen que ver Entonces, ¿tú crees que sí, sí puedan, tengan posibilidades de ganar? La verdad Sí No sé, porque ni siquiera se ve que está nominada No, pues muy padre, pareja de todos modos, a ver quién ganaba ¿Por qué más? Vamos a buscar el proyecto Ya ganamos una vez este premio nosotros La pareja del año ¿Qué piensan acerca de sus nominaciones? ¿A bien ustedes están nominados? Sí ¿En qué? La pareja del año Muy bien, Diana, estoy muy bien enterada ¿En tu rica? ¿Cuál pareja del año, güey, vos no ves? La pareja del año A ver, a las tres, un Una, dos, tres No, mames Y los ganadores son rápidos, güey Los ganadores, Diana y Ricardo Junto ¡Esto! Así que realizáis A ver, que suban aquí Que se vean un beso ¡Sexo! 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 Se van a ir al cielo los dos caros El chico menudo Los nominados son Armando Franco Vanillo Robertito Milton Oye compadre, ¿sabías que estás nominado en Opets Entrega a premios 2005? Este... ¿Pues ahora se va a decir que no, para qué no? ¡Sapada madre, güey! ¡No te aguestas! ¡Ese es mi Robertillo! ¡Ven, ven, no juegas a nadie! ¡Estás nominado, estás nominado en la entrega de premios El chico menudo ¡Agué! ¡A ver! ¡Mirá las porras! ¡Mirá las porras! ¿Dónde está la porra de Panito? ¿Dónde está la porra de Panito? ¡Panito! ¿Dónde es uno? ¿El ganador es? ¡Panito! ¡Panito es el ganador! ¡Dónde está el panito! ¡Ven a recordar tu premio, güey! ¡Panito! Las chicas del ambiente Las eliminadas son Jessica Puente Naki y Karen Renata Y primas América Álvarez No, yo simplemente Pues no soy ni contenta Ni nerviosa Me da gusto Que me hayan tomado cuenta Próximo 30 que hay el sábado Para que vayas tú Todas tus primas Toda tu familia A apoyarte Voten por América Voten por América También a la chica del ambiente Y a la chica Vamos a ver con su voz Pero su voz Las chicas del ambiente Renata y primas Renata y primas Renata y primas El último premio El soltero más codiciado Los nombrados Rodrigo Medellín Irán Nava Poncho Nava Jr Dilson Maldonado Nise Estrello El soltero más codiciado Corran a los solteros Nadie los alpira El soltero más codiciado ¿Dónde están? Que huevo me da Esta soltero Y el soltero más codiciado Es Irán Nava Nava Irán Nava Los chicas están Están moridos ¡Eso! 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 Tenemos la Bienvenida A ver si este año Se le quita la puta Ya we Tampo Tienes que hacer algo Campo Ya sango Ya ves si organizamos una cima Tampo 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 Huevo we Lorenzallatti A ver si A ver si ahora sí El huevo compadre Tampo Este premio Mil favoritos Señoras Sí Marro meiner Y para cerrar este evento, La Chica Mopez 2005. Las nominadas son Renata Villazana, Mena Santos, Zaira Cariaga y America Verdez. Están nominadas como La Chica Mopez, La Chica Mopez. ¿Puedes? A mí me sorprende. ¿Por qué? Porque no, no tengo la melodía de lo que se ve. ¿Estás nominada como La Chica? ¿Estás nominada como La Chica? ¿Estás nominada? Sí. ¿De qué? Con La Chica Mopez. ¿Qué opinan respecto a ello? No, pues ustedes. Para La Chica Mopez. Esto es para La Chica Mopez. ¿Y qué piensas acerca de tu nominación? No, es que padre. Qué bueno, a mí también me gustaría que me dejan La Chica Mopez. Estoy feo. Y glamorosa, glamorosa. Exacto, Chaya, glamorosa. La Chica Mopez 2005. Si yo no tuviera tolete, yo quisiera ser La Chica Mopez. A lo mejor ganaría yo. A ver, ¿las perras dónde están? A ver, ¿las perras? A ver, ¿las perras? Yo quiero ver las perras. Yo quiero ver las perras. La ganadora es una, dos, tres. ¡América! ¡A ver, la ganadora es una, dos! ¡A ver, la ganadora es una, dos, tres! ¡A ver, la ganadora! ¡Avuelas, señoras, invidiosas! A mi hermano Carmen, a Chayanne, a... ¿a quién más? ¡Ay, a toda la bola de cabrones con la que... ¡Aguan! ¡Un aplauso, por favor! ¡Avuelas, cabrones! ¡Y si avientan billetes, sueles enseñan la caja! ¡Gracias!